Desde el comienzo, este viaje hacia el macizo colombiano tuvo aires de ritual. Majestuosos paisajes y pequeñas veredas nos fueron mostrando poco a poco la magia y la belleza del departamento del Cauca. Así llegamos a Río Blanco, en el municipio de Sotará, donde se encontraban en las fiestas patronales, únicos días aparte de la época decembrina en que la ley permite que los habitantes tomen licor. Aquí nos recibieron con lo típico de una feria, música, artesanías como estas elaboradas en lana de ovejo y por supuesto las reinas, que en este caso compiten por el título de reina de la cultura. Es el reinado típico, la persona que salga mejor en las preguntas, así pues la que mejor represente. Después de todo un día de recorrido llegamos a Valencia, es desde allí que se emprende el camino hacia la laguna de Santiago. Lugar sagrado de las comunidades indígenas de la región, en especial el resguardo papayacta, que ha sido desde tiempos prehispánicos, cuidador de este páramo. Es largo el camino para llegar a la laguna de Santiago o al Mirador, pero al lomo de mula se acorta un par de horas. Estas trochas fueron utilizadas para hacer intercambios comerciales entre los pueblos indígenas mucho antes de que llegaran los españoles a estas tierras, y fueron usadas por Simón Bolívar en su campaña libertadora para ir de Popayán a las ciudades del sur. Los españoles lo llamaron Camino Real, pero las comunidades indígenas de la zona prefieren su nombre original, que traducido al español es Camino Ancestral. A mitad de camino nos piden silencio, pues es momento de pedir permiso a la Pachamama y a Taita Sol de que nos dejen ingresar al lugar sagrado, y en palabras de nuestros guías, para que ninguna persona se quede de ofrenda en este páramo. Aquí se hace la apertura del camino, a seguir. Se dice que en el tiempo pasado los mayores aquí hacían su armonización para entrar hacia el templo, o sea, aquí es la puerta de entrar ya al templo sagrado. Un poco más arriba empezamos a divisar el hermoso Valle de las Papas, tan famoso en los textos escolares cuando se habla del macizo colombiano y la estrella fluvial de Colombia. Dos horas a lomo de mula por el Camino Ancestral y aproximadamente otra hora subiendo por el páramo. Y llegamos al Mirador de Santiago, ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Danos esa vida, danos esa fuerza, esa inteligencia, esa armonía que día a día necesitamos para vivir junto a ti, Madre Naturaleza. Ya arriba, un último ritual para agradecer a los dioses por permitirnos pisar este lugar y para pedirles que nos dejen ver la laguna. Y la laguna despejó. Quizás con el permiso de los dioses, del clima o quizás simplemente por suerte. Pero este viaje fue una experiencia única e inolvidable para encontrarnos con nuestras raíces, nuestro país y especialmente con nosotros mismos.